Hola, les saluda Tomás Maravini, Product Manager de Bobcat y nos encontramos en la empresa Triton Trading, representante oficial de la marca Bobcat en el Perú. En esta oportunidad les vamos a presentar la mini excavadora compacta E35Z de Bobcat. Tenemos la mini excavadora B35Z, tiene una potencia de 25 HP, la profundidad de excavación es de 3 metros con 11 centímetros y un alcance de 5 metros con 20 centímetros. Este modelo es el más comercial en Perú. A las excavadoras compactas también le conocen como mini excavadora. En esta oportunidad vamos a hablar por qué elegir una mini excavadora versus otro equipo de excavación. Elegimos utilizar una mini excavadora compacta porque ocupa menos espacio para trabajar, es más veloz en su trabajo y consume menos combustible. Como sabemos, Bobcat diseña equipos versátiles. Este equipo puede utilizar una compactadora de zanja, ahoyador y cucharones con mandíbula. Se puede hacer el cambio con este cambio rápido, mecánicamente e hidráulicamente con estos acoples rápidos para agitamentos que requieran de flujo hidráulico. El equipo que estamos presentando tiene orugas de caucho. También tenemos con orugas de acero. Y esa cabina es una cabina abierta. Tenemos equipos con cabina cerrada y con aire acondicionado. Toda esta configuración depende de la solución que ustedes necesitan. La mini excavadora Bobcat está configurada con un motor Kubota, cuyo acceso de mantenimiento es fácil. Y también es fácil conseguir los repuestos para sus reparaciones y servicios. Este equipo mantiene un equilibrio entre el diseño hidráulico y la potencia del motor y la rapidez y la precisión de sus mandos. Y ya saben, para tener más información sobre los productos Bobcat, contáctanos en nuestras redes sociales y visítanos en nuestro local central de Vía El Salvador y en las diferentes sucursales a nivel nacional. Optimizando tu rentabilidad con Bobcat. Covid Canon Más Cheval Más Cheval